El presidente de la República Dice que el presidente ha querido sumar el letto oficial al letto de la Hacienda por el hecho que considera él que es algo terrible tanto para la empresa fiat como para todo el país. ¿Considera mi impresa que la actitud asedida por el gobierno argentino complace totalmente? El presidente de la República 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 Y en este desgraciado episodio ocurrido aquí en Argentina La CUP tendría el propósito de levantar sus plantas ¿Usted puede aclarar el caso? El presidente de la República y el responsable de las FIAT en todas las partes del mundo es que las FIAT no tienen el menor propósito de cambiar una línea que tiene desde más de 20 años como industria en este país es decir, de seguir contribuyendo a la industrialización del país y de mantener sus programas de inversión y ampliación dentro de los que es la barbaridad del mercado argentino del desarrollo de este país una última pregunta, señor ¿cómo son las actuales relaciones de la empresa con los obreros de Córdoba? también sobre esto, usted ya ha recibido una contestación los obreros por los que nosotros entendemos tienen la misma preocupación que nosotros tenemos es decir, de seguir trabajando, de seguir produciendo de crear belleza, de aportar, de mejorar a la economía del país a la economía de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe donde nosotros trabajamos y también a sus familias podría usted explicarles, se dice que entre las respas del doctor Obrero de Salustro fue encontrada una carta que posiblemente él tenía el propósito de dirigir a sus familiares o a la empresa ¿Puede decir usted el poder de esa carta? Esta pagulita usted la debe hacer a los que han encontrado el carajo a la policía Muchas gracias por su declaración, mi madre Gracias. 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 Gracias.